Música Muy buenos días. Estamos a miércoles y hoy nos toca meditar en el último párrafo del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9 en adelante. Jesús resucitó el primer día de la semana, muy de mañana, y se apareció en primer lugar a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Ella fue a comunicárselo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y lloraban. Y cuando oyeron que Jesús vivía y que ella le había visto, no lo creyeron. Después de esto, Jesús se apareció en forma diferente a dos discípulos que iban de camino al campo. Lucas nos dirá que era a Emaús. Estos fueron a comunicárselo a los demás y ni aún a ellos les creyeron. Finalmente Jesús se apareció a los once mientras estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón porque no habían creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos. Aunque beban veneno no les hará daño y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y el Señor, después de hablarles, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron y predicaron en todas partes con la ayuda del Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Bueno, pues en nuestra guía devocional hoy tenemos una explicación bastante rotunda y clara acerca de lo que se denomina uno de los mayores problemas textuales del Nuevo Testamento. Los hechos son como sigue. Los dos manuscritos más antiguos y fidedignos, el Vaticanus y el Sinaíticus, omiten estos versos y terminan el Evangelio de Marcos en el versículo 8. Estos versos también faltan en otros manuscritos y versiones de la antigüedad y varios padres de la iglesia primitiva confirman esa omisión, incluyendo el gran historiador de la iglesia, Eusebio, y Jerónimo, también el traductor de la Vulgata. Además, los antiguos comentarios de Marcos terminan en el versículo 8. Se podrían señalar otras evidencias como que Mateo y Lucas incluyen casi todo el material de Marcos y no emplean en absoluto estos últimos versículos mencionados, aunque como ya explicó Abraham el domingo, este párrafo podemos encontrarlo en otros lugares del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no significa que sea algo incorrecto, sino que más bien copistas tardíos pensaron que la forma en que Marcos terminaba no parecía adecuada para el final de un Evangelio tan extraordinario como el que Marcos escribe dirigido a los romanos, según hemos explicado cuando nos hicimos la introducción de este estudio. Así que no vamos nosotros a discutir sobre eso. Entendemos que de alguna manera Dios ha permitido que eso esté ahí. En ello debemos reflexionar y sacar para nosotros aquello que nos desafíe y nos bendiga. A mí me llama la atención y sobre esto quiero hoy señalar cómo el Señor, dice, les apareció y cuando estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón. Cuando pensamos en lo que los otros evangelios relatan acerca de la resurrección y la dureza de corazón de los discípulos para aceptar esta maravillosa noticia, hay una persona que viene a nuestra mente y a nuestro corazón seguramente. Se trata de Tomás, también llamado el Didimo y pensando en este hombre que parece ser de acuerdo al relato del Evangelio de Juan, no se encontraba en la primera aparición del Señor en el aposento alto donde los discípulos estaban reunidos por temor a los judíos, pues luego que los discípulos felices le cuentan que han visto a Jesús, Él responde, si no me tire mis manos en su costado y no viere con mis ojos la señal de los clavos en sus manos, no creeré. Y luego más tarde, una semana después, una semana de angustias, una semana de preguntas, una semana de interrogantes. Sin embargo, finalmente el Señor habla con él, se presenta otra vez y le deja aquella extraordinaria frase, Bienaventurados los que no vieron y creyeron, una bienaventuranza que nos alcanza, que nos bendice y que conmueve hoy nuestro corazón. Pero pensando en este evento, voy a dejar con vosotros una poesía que me ha acompañado a lo largo de muchos años en base a este discípulo llamado Tomás. Estaré leyéndola, no la sé de memoria, pero intentaré compartirla con vosotros de la forma más expresiva posible. Así se titula Tomás y dice lo siguiente, No me recuerdes la hora que negué la vida santa, Del maestro, de maestros, del Señor que amó mi alma. ¿Vamos a pescar? No quiero. ¿Durmamos? No puedo. ¡Basta! Quiero que una cruz preparen para que todas las ansias que renueven mi conciencia tengan al fin cruenta paga. Más una palabra dicha, de las que Jesús hablaba, al ser recordada al punto, devuelve a Pedro la calma. Y de nuevo canta el gallo y el remordimiento avanza. Todos están fatigados, fatigados de la nada, de las mentes oprimidas, de vidas sin esperanza, de negruras, de las noches, de tristezas, de ignorancias. Están todos menos uno. Tomás. Solo Tomás falta. ¿Quién amara al maestro como Tomás lo amaba? Si cuando lo llevaron sintió en el alma, ¡calla! Se escondió como todos. Temió la cruz pesada. Temió para sus carnes. Temió que las llagaran. Y cual cobarde apóstol Tomás también negaba. ¿Cómo sentía ahora clavarse dentro del alma los clavos que al maestro sus carnes traspasaran? Ya no se escondería si ahora lo llevaran. Pero todo ha pasado. La muerte dijo, basta. Y Tomás va camino del lugar de la nada. Siente el pecho vacío y es cosor de garganta. Gritaría, soy malo o, quién sabe, venganza. Que den muerte al culpable que mató mi esperanza. Y en círculo camina, al lugar de la nada. Ambula sin un rumbo porque su guía falta. Más al fin, vuelve al punto donde están quienes ama. Los encuentra en silencio. Pero algo les pasa. ¡Al Señor hemos visto! Uno por fin exclama. Al Señor se sonríe Tomás sin esperanza. Hemos visto su rostro. Oído sus palabras. Ha estado con nosotros. Confortó nuestras almas. Si no pongo mis dedos. Duda Tomás y habla. Donde tuvo los clavos que en la cruz le apretaban. Si no pongo mi mano en su herida de lanza, no podré creer nunca que él os visitara. Y se hizo un silencio de amargura pausada. Unos le habían visto. Pero Tomás no estaba. Oh Tomás, ¿dónde fuiste a calmar tu nostalgia? Si debías unirte a los que Cristo amaba. Por eso te perdiste de Cristo su mirada. Y ahora tienes dudas. Y ahora sientes nada. Los días que siguieron contáronse en su alma, quizás como ocho siglos, plagados de borrascas. Y fueron ocho días. Entonces él estaba. Permanecían juntos, con las puertas cerradas. Una voz fue de pronto resonando en la estancia. Paz a vosotros. Era Jesús quien hizo entrada. ¿Quién puede ser, diga en tiempo, cuando los hombres luchan para su morir? Paz. La palabra que resuena santa en el silencio de una tarde gris. ¿Quién puede ser, si no quien perdonaba, desde una cruz, al hombre pecador? Era Jesús que con la paz buscaba el alma de Tomás con su temor. Aquí tienes mis manos, mis pies, mira, mira al costado, do la lanza fue. Sabe Tomás que en estas heridas las únicas que salvan por la fe. Dame tus manos y en compás apresta tus dedos para ver si es la verdad. Solo en la cruz fui yo quien dio la vida para la vida de la humanidad. Y Tomás calla. Sus manos tiemblan. Ha visto el rostro. Oyó su voz. Ya no precisa palpar sus manos. Ha visto a Cristo en su corazón. Y Tomás calla. Su fe renace. Cristo le ha dicho que sea fiel. Quieta sus manos. Su fe le basta. Quien fuera Cristo, si no era aquel. Tomás calla. Y en su cuerpo siente un gran escalofrío. Y por fin su voz resuena. Señor mío y Dios mío. Jesús se ha ido en las nubes. Ha dicho que volverá. El dídimo espera y sueña. Mañana Jesús vendrá. Qué preciosa poesía. Que el Señor la aplique a nuestras vidas y nos haga disfrutar el gozo de que Él resucitó. Mi oración escrita esta mañana es. Amado Padre, le vieron triste sepultar. Cuántos en Él tuvieron fe. Toda esperanza muerta ya creyeron sepultar con Él. Mas el sepulcro no logró en sus prisiones retener al Cristo Rey que vencedor fue de la muerte y su poder. Dios te amamos y damos gracias por la muerte y resurrección de Jesucristo. Le alabamos hoy en tu nombre. Amén. Os espero mañana jueves para seguir meditando la resurrección. Manteneos bendecibles.